¿Qué es la información penosa que ayer daban cuenta? Otra información penosa que ayer daban cuenta y es que también en el día de hoy pues ya estamos dando seguimiento, tengo que ver cómo está la actualización en torno a este hecho, pero recuerdan la pareja de esposos que fue asesinado por la Policía Nacional en Villatagracia en el 2021, que regresaban de un culto, era una pareja evangélica y que la policía supuestamente los confundió con unas personas que se habían robado unos vehículos, con unos delincuentes, decían un principio de una pasola y una cosa, fue una teoría que puso en evidencia que la policía ahí estaba o fue a ejecutar a esas personas por órdenes de no sabemos, porque todavía el hecho está. Esos policías fueron enviados a juicio, pero penosamente en el día de ayer me enteré que el padre de Elisa Muñoz, o sea la joven que murió junto con su esposo en ese intento, pues el padre aparentemente quería tomar la justicia por sus manos, es un residente en los Estados Unidos y envió unos fusiles, unas pistolas que fueron decomisadas por la Dirección General de Aduanas y que él fue arrestado precisamente porque aparentemente la intención de él era tomar la justicia por su mano, tomar la justicia por su mano es que él estaría o estaba dispuesto aparentemente, el fusil, los cargadores, la pistola con cargadores y otros también balas o también municiones que son las que se utilizan en este tipo de casos, pues la idea o el plan que estaría pasando por su cabeza era precisamente que el agente responsable de ese hecho, pues él iba a hacer lo mismo que hicieron con su hija. Y uno, es un hecho penoso porque todo esto aparentemente tiene que ver mucho con la impotencia que él siente por parte del sistema de justicia dominicano. Este caso ocurrió en el 2021, a principio del 2021 y fue a finales del año pasado cuando se decidió o cuando se pudo enviar a juicio a los policías que fueron sometidos a la justicia por el hecho. Pero este caso todavía no hay una condena, este caso de manera formal no hay una decisión más allá del envío a juicio, que asumimos que todavía no ha comenzado porque si fue en noviembre con la dinámica que se toman los tribunales entre asignar la sala, luego notificar a los imputados, dar el plazo para que puedan presentar los medios de defensa, pues ese juicio no ha comenzado. Y como el juicio no ha comenzado y no hay una condena, aparentemente ese padre lo que pretendía era no solo atentar contra quienes él entiende que fueron los que materializaron el hecho, sino también contractores del sistema, es decir, jueces, fiscales. Es una información muy penosa, reitero, porque uno no se imagina lo doloroso que es por lo que está atravesando ese padre. Y entonces ahora verse involucrado en este tema que probablemente pues tenga sanciones que puedan dar con él tras las rejas, porque ahí estamos hablando de un tema de tráfico de armas, tráfico ilícito de armas, pero también estaríamos hablando de tentativa de homicidio o asesinato. Es decir, que es un hecho muy penoso que esperamos que en el transcurso de la mañana de hoy, de este día, pues las autoridades puedan dar un poquito más de detalles. La fiscalía apoderada también es la fiscalía de Santo Domingo Oeste. Tengo entendido que probablemente ya se iba a solicitar medidas de coerción en su contra. No sabemos si prisión preventiva o presentación periódica. Eso ya habrá que determinarlo con lo que digan los fiscales a cargo de la investigación. Sin embargo, los datos que se tienen hasta el momento es que él envió esas armas y que cuando la Dirección General de Aduanas hizo la detección, ustedes saben que hay unos escáneres, y yo asumo que fue en el muelle de Jaina, porque si pertenece a Santo Domingo Oeste, probablemente fue una situación que se dio de este lado en el muelle de Jaina. La gente de Estados Unidos envía muchísimas cajas, alimentos, eso es muy frecuente que lleguen. Y en esas cajas, pues la gente camuflajea algunas cosas de contrabando, otras simplemente para que no le cobren impuestos, para evadir impuestos. Y parece que en una de esas fue que la Dirección General de Aduanas lo descubrió. Entonces se le estaba dando seguimiento para el momento que fueran a entregar la mercancía a la persona que correspondía. Y es entonces bajo esas circunstancias que se dieron cuenta que le pertenecía a él. Es el señor Mariano Muñoz, así se llama el padre de la joven Elizabeth Muñoz, que falleció junto con su esposo Joel Díaz, cuando la policía los acribilló. Porque fue, o sea, todavía esta imagen nosotros la tenemos en la mente y nos genera un nivel de impotencia, de indignación, porque se supone que quien está llamado a protegerte al final terminó siendo quien te asesinó, quien cometió hechos delictivos y por razones que todavía uno no termina de conocerlo, o de tenerlo muy claramente. Entonces este padre, que un mes antes de que Elizabeth fuera asesinada, pues la había entregado al altar a su esposo. Ellos tenían apenas un mes de haberse casado, o sea, eran recién casados. Jóvenes evangélicos estaban en un culto, salieron en la noche, venían otros jóvenes junto con ellos que afortunadamente resultaron vivos, porque la pareja iba adelante, los mayores impactos fueron a quienes iban en la parte delantera del vehículo. Eran más de 70 disparos que se recogieron, de los casquillos que se recogió en el entorno. Ese vehículo, ese K5 parecía un guayo, o sea, los que nos conocemos los guayos en el campo, de lo que se utiliza en la cocina, pues de todos los orificios que le hicieron a ese vehículo. Y al día de hoy todavía no hay un condenado por este hecho. Al día de hoy todavía la justicia dominicana no le dio o no le ha dado respuesta a esta familia y ha llegado de hecho a esos niveles de indignación y que este padre lamentablemente se haya involucrado en este hecho delictivo como una manera de él buscar la justicia o hacer justicia por sus propias manos es definitivamente un aspecto que las autoridades también tenemos que reflexionar. Si bien estamos buscando, como en los casos de corrupción, acelerar los procesos y vemos cómo se van dando las cosas, también en temas de dar respuesta a la sociedad, pues se deben acelerar los procesos para que no tengamos que... que las personas entiendan que tienen que tomar la justicia por su propia mano. Porque ahora ese padre que perdió a su hija en menos de un mes de haberle entregado al altar de manos de las autoridades policiales, ahora ese padre tendrá que enfrentarse a la justicia porque él quería asumirla por sus propias manos y de la manera en que la iba a hacer pues definitivamente perjudica no solo a él, sino también a los otros actores del sistema. Entonces tenemos que generar los mecanismos para que también en este tipo de casos se le dé respuesta a la gente, que no tenga que estar, que sientan que se están burlando de ellos porque las familias, las víctimas en los procesos judiciales muchas veces sienten que el sistema se burla de ello, que el sistema no los toma en cuenta, que el sistema no les da ese respaldo que necesitan y que por ende entonces tienen que asumir la justicia por sus propias manos. Y ese no es el primer caso, hay otros casos que se han dado y creo que también tenemos que legislar para que este tipo de cosas pues no sigan ocurriendo porque al final entonces pierde dos veces o tres veces porque ahora estar en una celda, tener que también estar sometido a la justicia, ir a la cárcel por un hecho como este pues es un desenlace que definitivamente representa un doble golpe para la familia. La familia que sigue llorando la muerte de Elizabeth, que no tiene una condena al día de hoy, que no hay unos responsables, que hay unos policías sometidos y que la gente entiende porque hay un oficial involucrado, hay más de un oficial involucrado en el caso que probablemente ellos puedan salir libres del proceso porque no confían de hecho en la jurisdicción donde está procesado el expediente porque no tienen la certeza de que las autoridades de manera concreta pues hayan sometido formalmente a la justicia a todos los involucrados. Entonces tienen que, además de sufrir ese castigo que les da el sistema judicial, pues ahora también tienen que sufrir porque el padre de Elizabeth, Elizabeth, será sometido a la justicia por intentar tomar la justicia por sus propias manos. Así que yo creo que debemos reflexionar en ese sentido y acelerar para que las cosas pues tengan otro destino. Señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mañana será una nueva entrega, un nuevo día y nuevo contenido en este que es su programa La Cosa Como Es. Nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!